Más de 168 adolescentes y jóvenes arrancaron las sesiones de formación de las categorías Seniors y Youth de Gamers en Acción, que es una iniciativa promovida por Tigo Nicaragua, dirigida a estudiantes nicaragüenses de 8 a 21 años con el objetivo de introducirlos al mundo de la programación y el diseño 3D de forma gratuita. Con Gamers en Acción, los jóvenes inscritos participarán en diversas sesiones durante ocho semanas. Aprenderán sobre diseño 3D y a desarrollar aplicaciones móviles, utilizando como pilar fundamental la metodología del aprendizaje basado en proyectos, además de fomentar la acción activa de los participantes en proponer soluciones a los problemas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. La educación digital cobra vida para poder disponibilizar espacios de aprendizaje y que miremos en el internet un mundo de oportunidades para aprender, por supuesto de forma gratuita y que ustedes puedan poner todas esas habilidades maravillosas que tienen en función de dar respuesta a una problemática. Seguramente vamos a ver proyectos súper interesantes, así es que a dejar volar la creatividad. Estamos muy contentos también porque con Gamers en Acción, que es esta nuestra segunda edición, estamos sumando una categoría más. El año pasado tuvimos las categorías solo de Junior y Seniors, ahora estamos sumando también una categoría de Youth. Consideramos que es sumamente importante que los jóvenes puedan también aprender diferentes herramientas, en este caso APP Inventor para crear. Seguramente vamos a ver muchísimas aplicaciones ahí con funcionabilidades muy creativas y dando respuesta a estos ODS que les vamos a comentar de la mano de nuestros amigos de UNICEF. Y bueno, este año hemos sumado una categoría más, tenemos expectativa en relación a esa categoría porque sabemos que hay muchísima imaginación y creatividad. Las clases son dictadas en la modalidad en línea y de forma gratuita. A lo largo del curso, los participantes desarrollarán un videojuego, un diseño 3D o una aplicación para celulares, inspirados en las temáticas de acción por el clima y educación de calidad. El concurso final de Gamers en Acción se divide en tres categorías, Junior para edades entre 8 y 13 años, Seniors para adolescentes de 14 a 18 años y Youth para jóvenes de 18 a 21 años. Tigo Nicaragua continúa cumpliendo con propiciar espacios para el aprendizaje, habilitando las autopistas digitales a favor del conocimiento de los estudiantes, logrando que descubran en el Internet y las conexiones digitales un mundo de oportunidades y que sumen con Gamers en Acción un proyecto más a su mochila de aprendizaje. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.